Lo que precedió a esta vacunación, a esta campaña masiva de vacunación a edades pediátricas fueron los ensayos clínicos que se realizaron con estas vacunas específicamente a nivel de diferentes provincias del país. O sea que cuentan con un aval en cuanto a resultados desde el punto de vista científico. Y efectivamente la plataforma de las vacunas cubanas, de estas vacunas que estamos aplicando, tiene ya un aval previo de experiencia de seguridad porque forman parte del programa nacional de vacunación que existe en nuestro país con el que hemos además garantizado la eliminación de un grupo importante de enfermedades y tiene un alto nivel de seguridad, como dije, demostrado y sin ningún tipo de riesgo para nuestros niños y adolescentes. Bueno, la práctica nos ha demostrado que el trabajo integrado con el Ministerio de Salud Pública y todas las organizaciones estudiantiles que también están involucradas en este proceso, los CDR, la Federación, la familia que ha estado al tanto en esta gran fiesta de la salud para nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Este proceso ha puesto retos. Primero, ante la población pediátrica a vacunar, pusimos en nuestras escuelas el servicio de los vacunatorios. Por lo tanto, en el primer grupo, que explicaba la doctora María Elena, utilizamos más de 700 escuelas como vacunatorios. Ya para este segundo grupo, que amplía la población, llegamos a sumar más de 2.000 escuelas que hoy se utilizan como vacunatorios. Este es un proceso que ocurre, como dije, en un momento también muy importante porque estamos protegiendo a los niños y los adolescentes, pero también para prepararnos para el inicio presencial o el reinicio del curso escolar. Un proceso que se ha organizado con mucha rigor, de conjunto, entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. En este caso, la decisión es de conjunto, con los compañeros de salud pública, la dirección del país, es una vez concluida la tercera dosis, se conoce, la doctora ha explicado, que estudios avalan que un adolescente, un niño con la segunda dosis ya tiene un mayor nivel de inmunidad por encima de un adulto que tiene tres dosis. Por tanto, teniendo ese nivel de inmunidad y cumpliendo estrictamente con todas las medidas higiénico-sanitarias que ha dictado los compañeros de salud pública y que en la escuela tenemos la obligación de hacer cumplir, nos da la tranquilidad de poder anudar el curso escolar de manera presencial.